Yo quiero amar a alguien es lo que necesito Aprovechar mi oportunidad Cuando suenen las campanas del destino Yo sé que la puerta se abrirá Todos los días me la paso pensando ¿Cómo podría ser feliz? ¿Sabes qué? Me gustaría Poderte algún día ver Que el viento sopla muy fuerte Cuando me ves sonreír Abrazarte muy fuerte Para poder tenerte Y así poder quererte Y ser muy feliz Yo quiero amar a alguien es lo que necesito Aprovechar mi oportunidad Cuando suenen las campanas del destino Yo sé que la puerta se abrirá Yo quiero amar a alguien es lo que necesito Yo sé que el sol de nuevo brillará Encontraré a alguien a quien yo estoy buscando La tierra y la cruz de la realidad ¡A verá! ¡A verá! ¡B